Es la carretera que une Bello con tornos en Teruel. Hoy no se podía circular hasta que han pasado las quitanieves. Aunque hoy no ha nevado, los ventisqueros han acumulado mucha nieve que poco a poco se van retirando de las carreteras. A esta hora hay incidencias por nieve y hielo en 27 carreteras de Aragón, la mayoría de ellas en la provincia de Teruel. Hasta allí nos vamos, concretamente a Bello, donde esta mañana ha sido muy difícil circular. Neus en Juanes. Una de las carreteras que presentaba problemas es esa autonómica, la A1507, en especial en el tramo entre Bello y Tornos, donde la nieve se acumulaba en algunos puntos venteada por el viento. A lo largo de la mañana el trabajo de las máquinas quitanieves y también el aumento de temperaturas ha mejorado la situación. Aún así, según la Dirección General de Tráfico, la nieve afecta a casi 30 carreteras secundarias de todo Aragón, 19 en la provincia de Teruel. Cuatro de ellas están catalogadas todavía como intransitables, todas ellas situadas en la zona del Jiloca. Se nota que ha nevado un poco y en principio pensamos llegar bien a donde tenemos que llegar y no creo que haya ningún problema. Vento a la carretera, pues hay llanos y entonces se ventisca y los problemas mínimos. Estaba andando por aquí porque no hay nada de neve, pero ahora un brigado, mira, está todo igual. Y a esta hora está cortado el servicio ferroviario entre Canfranca y Sabeñánico debido a la nieve acumulada en la vía. El transporte de viajeros entre las dos localidades oscenses se hace en autobús desde primera hora de la mañana. De hecho, el tren que tenía previsto salir a las seis de la mañana se ha quedado bloqueado. Se desconoce cuándo se podrá restablecer la circulación en ese punto.